Ella es la que me encanta Ella es la que me levanta Cuando estoy jodido Nunca se va del lado mío Pero ella me se la aportó Me jode por tú Pelea por tú, por tú A veces ni la soporto Pero en el cuarto Nos damos conto Le arreglamo tú Pero ella me se la aportó Me jode por tú Pelea por tú, por tú A veces ni la soporto Pero en el cuarto Nos damos conto Le arreglamo tú Y aunque a veces mal me porto Ella me espera en la casa en vestidito corto Trépate en mi cama pronto Y quítate esto que quiero recorrer tu cuerpo Por ti soy loco Se ven mis ojos Cuando te toco Tú dime Esto yo no lo hago con ningún amor Yo te conocí perreando Recuérdate Cuando los dos éramos chamacos de 16 Sonando Yandil Tú bailándome Yo besándote Pero ella me se la aportó Me jode por tú Pelea por tú, por tú A veces ni la soporto Pero en el cuarto Nos damos conto Le arreglamo tú Yo la conocí bailando Perreando recatá Bien suelta de esa cata Me miró y le dije Échate pa'ca Me dijo Papi vente tú Y me fui por letra Ya son años No son meses Ya me chingo Más de mil veces Y todavía Sé que se me erice la piel Le gusta que le hable Con las manos Como eliel Yo quisiera Que todas las lunas Paran de miel Pero hoy me está peleando Desde ayer Yo me porto bien Yo soy tu perro fiel Ella es la que está conmigo A pesar de mis desbalances psicológicos La que está conmigo Sin importar lo económico La que se ríe de mis chistes Aunque no sea cómico La única que saca Mi lado es romántico Con ella me caso Aunque no sea por lo católico Si lo nuestro Vamos allá de un acto simbólico Tú eres una estrella Mami Yo soy tu fanático Ese booty en cuatro Y todas las poses Se ve exótico Ay, y yo lo quiero encima de mí No me pelees, mami No seas así Tú sabes que soy tuyo Que yo cambié por ti Pero tú me se la aporto Me jodé, porto Pelea, porto, porto A veces ni te soporto Pero en el cuarto No hacemos datos Es que ya me se la aporto Me jodé, porto Pelea, porto, porto A veces ni la soporto Pero en el cuarto No damos conto Y arreglamo todo Pero ella me se la aporto Me jodé, porto Pelea, porto, porto A veces ni la soporto Pero en el cuarto No damos conto Y arreglamo todo No damos conto 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 No damos conto